¡Hola! ¿Cómo están todas las personas que siguen, miran, visitan InfoZoom Perú? Yo soy Natalia Salas y los quiero invitar a que no se pierdan en los ámbitos de esta marca exclusiva Redwood, que solo la pueden encontrar en Totus, ya saben. Un beso para toda la gente de InfoZoom Perú. Este año va a salir mi película, es un protagónico que hice, primero invitar a toda la gente a que vengan a Totus a conocer la nueva marca Redwood que ha entrado, que está súper linda, sobre todo para los niños, hay una colección enorme de casacas, de chompas, que está imperdible. Mira, esta está súper bella, hay color, miren, son tan chitos, me encanta. El Gran Chef es todo un reto, porque yo no sé cocinar, pero no sabía porque ahora estoy aprendiendo bastante. Quiero invitarlos a que vengan a Totus a conocer la nueva marca de Totus, que se llama Redwood. Es una marca súper bonita, súper cómoda, suavecita, mi bebé también está ahí vestido. El gym me encanta, pero este modelo particular me pareció bravado. Una vueltita, a ver. Es una vueltita. La verdad que hoy día es un día muy especial para nosotros en Totus, porque estamos lanzando una nueva marca de vestuario. Estoy acá con Alexandra Vodger, que es gerente de marketing de Hipermercado Sotus. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Hace un tiempo dijiste, hay que arriesgar todo, porque la publicidad se arriesga todo para poder tener tal objetivo que se ha planteado durante... En Totus siempre nos gusta la innovación, nos encanta traer cosas diferentes y cosas nuevas para sorprender a nuestros clientes. Así que esta es una ocasión donde incluso nos lo demostramos una vez más y traemos una nueva marca para todos nuestros clientes. En este caso es la marca Redwood, que es una marca de vestuario para todas las edades. Tenemos vestuario de adultos, tenemos vestuario de niños, niñas, jóvenes y la verdad que hay cosas muy bonitas y de muy buena calidad. Nos acompañan un montón de mujeres en la tienda que les encanta, obviamente, hacer las compras y ver cada uno de los productos. Pero también tenemos la suerte de tener un público masculino muy extenso que también le encanta venir, así que más o menos que ahí compartimos el público. A nosotros nos encanta, obviamente, traer cosas maravillosas y lindas, pero también cuidando el bolsillo de la gente. Así que no se van a arrepentir, vengan a conocer a Totus y vengan a conocer la nueva marca Redwood.